Ya no me duele verte ahora en mi camino Yo ya no sufro porque estás cerca de mí Ya no me importa lo que pase con tu vida Me da lo mismo si te vas o estás aquí Ya te olvidé, ya te olvidé Y nunca más por culpa tuya sufriré Ya te olvidé, ya te olvidé No me interesas para nada, te olvidé Y vi un infierno por haberte amado tanto Pues te burlaste de mi pobre corazón Pero acabé ya de pagar mi cruel condena Y ahora soy libre, ya no sufro por tu amor Me sabe a poco lo que ahora de ti me digan Si estás muy triste o si te vieron muy feliz Ya sepulté todo lo tuyo en el pasado Ya ni recuerdo lo que junto a ti viví Ya te olvidé, ya te olvidé Y nunca más por culpa tuya sufriré Ya te olvidé, ya te olvidé No me interesas para nada, te olvidé Viví un infierno por haberte amado tanto Pues te burlaste de mi pobre corazón Pero acabé ya de pagar mi cruel condena Y ahora soy libre, ya no sufro por tu amor Viví un infierno por haberte amado tanto ¡Vive!